Vera representó al Estado Miranda en el Miss Venezuela 1988, el cual se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Caracas el 5 de febrero de 1988. Esta fue la segunda vez que participaba en el Miss Venezuela, ya que había representado al Estado Táchira en la edición de 1987. Pero tuvo que retirarse para terminar sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Tras su triunfo, recibió la corona de manos de Inés María Calero, Miss Venezuela 1987. Vera tenía 27 años al momento de coronarse y su estatura era 1,73 metros. Ese mismo año viajó a Taipei, Taiwán, para representar a Venezuela en el concurso Miss Universo, el cual se celebró el 23 de mayo de 1988 en el Estadio Linsu y en el que resultó semifinalista. Posteriormente viajó a Bodrum, Turquía, para participar en el Miss Globo Internacional el 26 de junio de 1988. Vera ganó este concurso, convirtiéndose en la primera ganadora del recién estrenado concurso. Tras entregar la corona al año siguiente, Yajaira Vera, médico oftalmólogo, se casó con el gineco obstetra venezolano Alfredo Villanueva con quien tuvo tres hijos. Alfredo Miguel, Alejandro Javier y Verónica, su hermana Ana Rosalinda Vera, participó como Miss Falcón en el Miss Venezuela 1993. También ejerció funciones como ancla del noticiero El Observador de Radio Caracas Televisión.